T.A. Tenerife Espacio de las Artes presenta esta noche a partir de las 8 y media la proyección del último cortometraje del cineasta tinerfeño Fran Casanova. Protagonizada por Daniel Avilés y Rubén Tobías, nos presenta la historia de Santi, un niño que es enviado por sus padres a pasar una temporada en casa de sus abuelos, en el pueblo, estableciendo el protagonista una estrecha relación con su abuelo Pelayo, enfermo de Alzheimer. Rodada en El Mullo, en la provincia de Segovia y ambientada en la década de los 80, esta historia supone un cambio de registro para Casanova, quien hasta ahora se había decantado por trabajos relacionados con el género de aventuras, el thriller o la fantasía, con títulos como Merry Christmas, Indiana Jones y la búsqueda del ídolo perdido o campo de batalla. Ayúdame a recordar supone un viaje más emocional, con una historia de corte dramático y nostálgico e indagando en el desconocimiento popular que existe de esta enfermedad. Este pase en TEA, Tenerife Espacio de las Artes supone la primera oportunidad de ver este trabajo en Tenerife. Después de haber obtenido una buena acogida en la decimotercera Mostra de Curtas Vila de Noia en Galicia, el vigésimo cuarto festival de cortometrajes de Castilla y León que se celebra en Aguilar del Campo, Palencia, en el Festival de Cines de Zaragoza o en el decimotercer festival de cortometrajes Corten, ciudad de Calahorra, en La Rioja, donde recibió el premio del público. Para completar la proyección, el cineasta proyectará su anterior trabajo, Campo de Batalla, cortometraje en el que se entremezcla el género bélico con la fantasía para contarnos la enigmática experiencia de Antonio, un joven soldado republicano que en plena guerra civil española intenta salvar a un niño perdido y asustado en mitad del terrible conflicto. Como es habitual en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, la entrada a la proyección es gratuita, siendo necesario retirar previamente la invitación en taquilla. ¡Aplausos!